Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mi palabra vale mucho y se respeta. Si las puedo y jamás se humillaba a nadie. Lo que yo sé no lo enseña ni en la escuela. En la vida son lecciones muy valuables. Soy mi hombre y traigo sangre sonorense. Y la luz primera la mira y el lato. De chamaco me miraron aquel brillo. Aunque fueron pocos los que se arrimaron. Batallando para salir adelante. Ahora tengo todo lo que había soñado. Soy el mismo el que antes no tenía nada. El que de eso no y tal se salió a buscarle. Hay triunfesos triunfos de todo en la vida. Cosas malas pero hay que pensar en grande. Soy Ricardo y me dicen el doble R. Y Ramírez pura herencia de mis padres. En mi rancho muy seguido me amanezco. Con un bote de balda y pa' redajarme. Los caballos también son mi pasatiempo. Y no es suerte y creo que ya muchos lo saben. La fecha a la tierra y en donde quieran. Y sin miedo el Panamá va a ir a jugarle. El trabajo es importante y la familia. Para mi son dos cosas muy importantes. A mis hijos que mi Dios me lo bendiga. Y a mi esposa gracias por siempre apoyarme. A que andamos corrienteando a la tortilla. Para que en la casa nada nunca falte. Soy el mismo el que antes no tenía nada. El que de eso no y tal se salió a buscarle. Hay tropiezos triunfos de todo en la vida. Dos semanas pero hay que pensar en grande. Soy Ricardo y me dicen el doble R. Y Ramírez pura herencia de mis padres. Ay, can we go.